Música Que gusto vamos a saludarlo, bienvenidos a Experiencia ADN Hoy hasta 6.800 pesos lo que podemos dar el día de hoy si se realiza el recorrido completo Puede haber más dinero si se realizan las pruebas Hoy tenemos dos equipos que vienen pero con una convicción de triunfo importantísimo Dos equipos de mujeres, siempre las mujeres dicen que son más intensas que los hombres Y vamos a ver si es cierto El día de hoy tenemos a las chicas de Fuerza Regia que nos visitan el día de hoy Y además también tenemos el día de hoy a las auténticas de fútbol americano Vamos a ver de qué cuero salen más correas también el día de hoy Señor Trapos, ¿quiénes son las capitanas? Tenemos señor por el equipo de Fuerza Regia a esta chica hermosa y talentosa de nombre Daniela Tiene 20 años señor y viene dispuesto el gineario de Monterrey a llevarse el torneo este día Bueno, ahí tenemos entonces a Daniela ¿Y quién viene a representar señor Trapos? ¿Quién es la capitana de las auténticas? Por parte de las auténticas señor, nada más y nada menos que la preciosa Yesenia de 19 años señor Trae todo el power para ganar el día de hoy Perfecto, entonces vamos con las chicas de Fuerza Regia que serán las primeras en lanzar el dado el día de hoy Vamos a ver qué suerte les depara el dado Abby, el día de hoy vamos a ver La vez pasada y van de uno en uno Hay que recordarle que cada punto vale 200 pesos Abby Exactamente, muy buenas tardes a todos hoy en casita Ya tenemos, hoy es un programa de chicas, de puras chicas Vamos a ver qué suerte traen las de la Fuerza Regia Venga, tira tu dado Míralo Número 3 Daniela, acompáñame hasta la casilla número 3 Vas a participar por 600 pesos, son 200 pesos por cada casilla Si hubieras quedado en la 2 brincados hasta la 9 Pero en la 3 te tiene el señor García una dinámica especial Así que pasa para allá por favor Vamos para acá Daniela Y la primera situación que tenemos en el programa Te pregunto, ¿la quieres hacer la prueba tú? ¿O quieres que algunas de tus compañeras de la Fuerza Regia la hagan? Elijo a una de mis compañeras Una de tus compañeras, ¿quién crees? A Cindy ¡Cindy! Venga Cindy Viene Cindy para acá Hola Hola Cindy, ¿cómo estás? Muy bien Vas por 600 pesos, Daniela dijo No la quiero cajetear yo temprano Que la cajeteé Cindy Eso fue lo que dijo ¿Ok? ¿Ok? Bueno, ven para acá ¿Cuál sería? Ven para acá Tenemos aquí 10 pelotas ¿Ok? Ok Tienes un minuto Para hacer algo que es bien sencillo Con tu pie Tienes que meter la pelota adentro del ¿Las 10? No 3 Si haces 3 Entonces tendrás la oportunidad De ganarte los 600 pesos Pero tiene que ser con tu pie ¿Ok? Tienes un minuto Para poderlo hacer Nosotros si se van las pelotas Este, vamos a ir acomodándolas Mientras tú tengas la oportunidad De hacer 3 pelotitas Adentro de la canasta ¿Están de acuerdo? Ok Ok Le pueden echar burras Si quieren Para que no ganen ¿Sí? Pues ustedes pueden echar porras Si quieren Te animo que digan Que no están acostumbrados A echar porras ¿Verdad? ¿Sí? Ok Va En este momento Corre el tiempo 5 4 3 2 1 Ahí está Pero sin tirar el cesto Cindy Ay Estuvo cerca Estuvo cerca Ahí va Estuvo cerca otra vez Ahí va No tienes el cesto No me tienes el cesto Nada No te quiero poner nerviosa Pero te quedan 30 segundos Vamos Cindy Nada De cucharita No despacito Tranquila Tranquila Ahí está Como cucharita No Sí Sí Ahí va Se le está acabando el tiempo Nada Vamos Cindy 20 segundos No Yo no hice nada 20 20 segundos Nada Nada Así de rebote 10 9 8 7 7 5 4 Otra vez Ahí está Ahí está Ahí está 1 5 Peor que los rayados Ay Y se enojaban ustedes Porque los de fuerza regia No metían los tiros libres ¿Ah verdad? No Otra oportunidad ¿Otra oportunidad? Sí Cómo no En su siguiente tiro Era tan fácil Que era Cindy Mira Agarrabas la patita aquí Y show Ay Bueno ya Otra vez Otra vez Estas dos Y ya Bueno Cindy ¿Qué crees que pasó? No Perdiste Y ya No voy a ganar Se queda en la casilla Tres Pero sin dinero ¿Ok? Ok Pero puedes llegar hasta la casilla No lo 34 Y si esa es la última Pueden ganar todo el total del dinero ¿Ok? Ok Bueno Perfecto Gracias Ahora vamos Con las auténticas Claro que sí Ya nos engordamos con Yesenia Yesenia No se ganaron nada Vamos por dinero Venga Yesenia Pírale Las auténticas Tuvieron Seis Yesenia Acompáñame Hasta la posición Número seis Estabas a una casilla Pero pues el lado Nada más tiene seis De llegar al chete Y poder brincar hasta el trece Hay casillas que te llevan Más adelante Y hay casillas que te van Bájanos del principio Enrique te explica ¿Cuál es la siguiente dinámica? Vamos Yesenia Yesenia ¿Lo haces tú? ¿O lo hace alguien de tu equipo? Una compañera de mi equipo Una compañera de tu equipo Es por mil doscientos pesos Sí ¿Quién lo va a hacer? Carolina ¡Carolina! ¡Viene Carolina! ¡Viene Carolina! ¡Rápidamente! ¡Carolina! ¡Tranquila! 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 ¿Cómo estás Carolina? Carolina Tenemos un problema Una de tus compañeras La acaban de Meter así Esposada No, no hay problema Yo la salvo Bueno Tenemos un minuto Para que encuentres La llave correcta Para que tu compañera No se quede así Esposadita Ok Ok Entonces Ahí tienes Espera Aquí está la llave Esta es la llave Correcta Ahí está Ok Cerramos aquí Perfecto Esta es la llave La revolvemos La revolvemos ¿Qué dijo Chalupa? Sí, buena ¿Verdad? Sí, verdad Y como casi muchas son iguales Aquí está la llave Vas a tener un minuto Ajá Para poder encontrar la llave Si encuentras la llave Entonces tendrán Los mil doscientos pesos Y además ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué? Van a ir ganando Ok Ok Entonces corre el tiempo En este momento Cinco Cuatro Tres Dos Corre el tiempo Ahí está la primera llave No es la primera llave Tampoco es la segunda llave La tercera llave Tampoco es la tercera llave Se están yendo los mil doscientos pesos Se van, se van Tampoco es la cuarta llave Quinta llave tampoco Se quedan treinta segundos Sexta llave no es Tampoco es la que yo Veinte segundos Se quedan Vamos, vamos, vamos A lo mejor estás poniéndolas al revés Tampoco Tampoco es Ocho 1, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡no! No puede ser. Tomadre, a mí se me hace que tú pasaste la llave en algún lado porque, fíjate, las ponías a veces al revés y no las checabas. Ah, sí. Y fíjate que yo veía que no checabas. Y chihuahua, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? No, no la encuentras. Oye, ya me desesperé, pobre, pobre muchacha que está con las manos atadas y no puede ser. Vámonos a una pausa mientras la desamarramos. No la encuentras. Pobrecita, no la salvaron. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!